Gracias a mi gente de Rocas Online, a mi estimado Gigael Femenía que trabaja todos los videos. Y le puedo decir que arriba siempre hay un Dios, hay un Creador, hay alguien que en situaciones difíciles como las que estamos ahora mismo y muchos no entendemos, hay un Dios de misericordia, hay un Dios de amor que te está esperando con los brazos abiertos, hay un Padre Celestial que está ahí y que tú todo tipo de aflicción que ahora mismo no entiendas, entrégasela a Él y que poco a poco Él te va guiando. Y no te preocupes por entenderlo porque a veces hay cosas así que no vamos a entender, pero de pronto en este camino te va dando ese entendimiento. Y muchas bendiciones, mucha fe, mucha esperanza. Tú sabes, también ayudando al prójimo, ayudando a la persona que está a tu al lado, no te vayas casa sola porque ahora estamos en tiempo de solidaridad y nos necesitamos uno más que otro y poniendo la fe siempre en Dios. Ahora desde tu celular, ahora desde tu celular checa nuestras entrevistas, promociones y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV, Comunidad Radio, toda música.